...una familia... ¡Eh, señora, lo manda! ...se entrarán a recoger firmas por estos tres temas. ¡Arriba, hombre, de la otra! ¿Vas a romper ahí el brazo? ...manifiesto. Te dije que le damos dos cosas. Uno porque es un poquitín largo, pero nada, pero es bastante interesante porque no hemos podido quitar muchas de las cosas que aquí vienen porque hay una confusión con el tema de las hipotecas en este país muy grande y otra por mi voz, ¿vale? Que estoy un poco afónico, ¿vale? Vale, pues entonces... El 15 me informa. Hay miles de familias en situaciones dramáticas sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de conclusión hipotecaria, por lo que tienen que ser desociadas en los próximos meses. La mala regulación del sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de alterar sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores. La tasación se hace cada seis meses. Ya que no los arreglan. La administración no está proponiendo ninguna solución. La moratoria ICO, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve problemas, sino que la aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla ya que no estamos obligados. Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un plazo hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaluaron la transacción de la vivienda inflando el precio y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de reguladores no acaba aquí. Comisiones abusivas, contratación obligada de seguros caros e inútiles, intereses variables referenciados al Euribor, más unos diferenciales desorbitados, información sesgada cuando no engañosa sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca. Optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener. No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener a pesar de las condiciones fraudulentas que se pactaron muchas de esas hipotecas. Sin embargo, hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo a diferencia de los bancos que ante el estallido de la crisis no han dudado exigir dinero público. Las familias en dudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora ya no pueden hacerlo. La respuesta de las entidades crediticias ha sido intentar negociar a favor de la entidad o el recurso culminante a la juzgación hipotecaria con un agravante dada la desvalorización sufrida por los pisos. Es posible que quien los pierda siga teniendo dinero siga debiendo dinero a la entidad que astutamente los deudó. Además de este cúmulo de irregularidades y de propósitos no debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que sólo ha promovido el acceso a una vivienda al régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias aplicando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler la desvalorización fiscal de la compra la eventualidad de los imprimidos ante una ley de anualizamientos urbanos que defiende los intereses del propietario la desvalorización del mercado hipotecario que permite importejarse a 50 años la inexistencia de un parque completo de alquiler y la falta de control de los imprimidos han realizado millones de familias para saludarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda además los bancos junto a las mobiliarias administraciones y medios de comunicación durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero que era mucho mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían bajo estas condiciones inmobiliarias bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento por todo ello el 15M exige soluciones soluciones que son justas posibles y que ya se están aplicando en otros lugares a parar los desahucios tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas hasta que se haya encontrado una solución a esta situación y garantizar a los afectados el acceso a la justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución en cualquier caso garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional un estado democrático respetuoso de los derechos humanos y no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen partidos a la espera de ser un negocio rentable regular la nación en pago de manera que si van a coger una hipoteca y se queda la vivienda la deuda quede vigilada como sucede en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos es un abuso bancario que estén expulsando a la gente de sus casas y encima les exijan el pago de 20.000 50.000 o incluso 100.000 euros más postas judiciales más intereses más demoras conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia parque público de alquiler social que la administración fuerza a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que a continuación la administración cumple la vivienda a un precio de vivienda protegida del régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para ser beneficiar de la misma así no solo se ayudaría a las familias hipotecadas sino que ganarían toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler una versión de esta medida se está aplicando ya en el País Vasco por lo que se trataría de extender a los restos de comunidades autónomas realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales bancarias tasadores notarías así como las instituciones públicas la misma auditoría debería aclarar donde ha ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el mundo inmobiliario establecer los mecanismos las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vaya a ser jamás un negocio para unos pocos una esclavitud para las familias trabajadoras en el caso del mercado hipotecario establecer por ley que el pago de la cuta mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar a un plazo máximo de 20 años así mismo invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas mientras estas no se apliquen anunciamos que realizaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos aportes un desahucio Una ocupación Un desahucio Una ocupación Bueno, comentar Tenemos un desahucio próximamente Que joven, poco tiempo Y en total, que no, que no es imposible Y todos y todas nos sentimos en su encuentro Todos y todas por eso Gracias 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 Por si Comentario 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 En la plaza En la plaza Piden que digas cuando son Así es Muy A ver Uno está por último A ver Uno está por último Vamos ¡Vamos! 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 ¡A ver compañeros! ¡Vamos! 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 ¡H con esta familia! ¡Hay que ir! Todos Los que estamos aquí Y ni a mal ni a bien van a echar a una familia a la punta calle ¿Eh? Dejando a una familia sin el derecho a la libre vivienda digna Que no conseguimos parar Habrá que empezar a ojafar, porque esto es una injusticia y una listadura del capitalismo. Informad de cuándo es el desahucio. Necesitamos la colaboración del pueblo. Estoy poniendo la fecha del desahucio. En la primera semana de octubre vamos a poner el desahucio. Entonces, como no ponen la fecha, pues es casi imposible. Y después, otra cosa que están haciendo, pues es, como veis en los medios de comunicación, es lo que dan acceso a la calle a los policiales, por lo que es el encuentro, el encuentro de turno, lo que he dicho, es una... Bueno, mejor no voy a decir la palabra. Si me viene el perdedor, no voy a vender un encuentro, una encuentro, una encuentro, una encuentro, y me dicen que de todas maneras hay que entrar en la encuentro que sea necesaria... ¡Más alto! Hay que entrar en la encuentro que sea necesaria para echar a esa persona de su casa. Esa la orden que mandan puestos y puestos de este país para echar a, por ejemplo, una familia, que comento yo bastante, o dos en Madrid en este caso, una señora que indicaron desahuciar el otro día como 85 años de edad, con un cáncer de albinado de huesos, que no se podía mover en la cama, con un hijo con 41% de desahuciar a esa familia. La orden que tenía era que decir que por todos ellos se desahuciaran a esa familia. No lo consiguieron gracias al gobierno 15-M y a la plataforma aceptada por el gobierno. Hay otro caso, por ejemplo, de Madrid, en el cual una señora también de 85 años, con un hijo de 55, con un amigo y valiente de 55% y un hijo de 50 años, en paro, los echaron a la calle y me dejó las puestas en una puesta. Dijo que había que crear todas las puestas necesarias para echar a esa familia de su casa. Esa familia está viviendo ahora en un garaje, o estaba viviendo hasta una semana y media, un garaje con un pájero, con un pájero, nada más, ¿sí? De agobo, de lucha, de cara. Entonces, esta familia tiene cada opción que le queda. Ahora mismo, pues es la ocupación, lo mismo que le quiero. ¿Qué van a hacer? Yo me encontré con casos en Barcelona, que me voy a hablar bien de la vida, una mujer de furiódores enteradas para decir que solo hay que dar dos opciones. O ocupar o ponerse hueva de hambre. Porque bueno, la hueva de hambre, la situación social, parece que funciona en este país. Pero es tristísimo que la gente le da carteresos para poder mantener su vivienda, ¿no? Esta señora, que era, bueno, es cual, es cual, es cual, es cual, es cual, es cual Diana, había tenido que mandar a sus hijos a Colombia porque la comunidad de Madrid había dicho que ella no podía pagar y tal, porque bueno, llevaba 100 años en España, pero se había quedado sin trabajo y tal. Y tuvo que mandarlos a Colombia porque la comunidad de Madrid, asuntos sociales, se quería hacer cargo de los hijos para poder desahuciar a la familia. Eso está pasando en la comunidad de Madrid y en la comunidad de Cataluña también nos puedan permitir. Y uno de los motivos, cuando se llama a las sociales, poner recursos, es decir, si no tienes dónde llevarlos, porque la ley tampana, que no es que no les da, pues la comunidad de Madrid y la identidad tienen que hacer los sociales, hagan algo de ellos para así poder desahuciar a la familia. Entonces, en estas situaciones, en las que hay grandes fútiles, y otras parecidas, como violencia policial, los desalojos, pues la opción que se va bajando es la ocupación, porque hay familias que no tienen dónde ir. Entonces, si ustedes a veces yo, en la hora que hay que no tengo dónde ir, pues ocuparé una directa de las fútiles que son los bancos de hermanas en este país. Gracias. 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 Gracias.